¿Has escuchado del nervio vago y de cómo al estimularlo produces en ti una respuesta de calma y muchos otros beneficios más? ¿Sí? Pues quédate en este video. Hoy te contaré en cuáles situaciones te va a ayudar muchísimo al estimular este nervio y al final haremos dos ejercicios para que tú sientas los beneficios. Ah, y quédate hasta el final porque te daré unas recomendaciones muy, muy importantes para que aproveches estos ejercicios. Te cuento que los ejercicios de estimulación del nervio vago son beneficiosos en una gran cantidad de contextos. Si te encuentras en alguno de estos que te voy a decir, te invito a integrar estos ejercicios como parte de tu rutina y aprender estas dos formas que te enseñaré al final del video. El primer contexto, manejo del estrés. Si presentas altos niveles de estrés, si este estrés es crónico, la estimulación del nervio vago te ayudará a calmar tu sistema nervioso y reducir los efectos negativos del estrés prolongado como la fatiga, la irritabilidad o dificultades para concentrarte. El segundo contexto, ansiedad y trastornos del ánimo. Si presentas algún trastorno de ansiedad o de depresión, este ejercicio es una herramienta complementaria y muy efectiva para aliviar los síntomas físicos, cognitivos, ya que activa el sistema nervioso parasimpático, ayudando a reducir la ansiedad y promover sensaciones de calma y de bienestar. Tercer contexto y muy utilizado es para la mejora de la calidad del sueño. Si luchas contra el insomnio o la calidad de tu sueño no es la mejor, una práctica regular de estos ejercicios que estimulan el nervio vago te ayudará muchísimo, ya que facilita la transición a un estado más relajado que es el propicio para el sueño reparador. Cuarto contexto, regulación emocional. Si te cuesta regular tus emociones, encuentras que tus emociones te controlan a ti y que quieres mejorar esa capacidad, pues los ejercicios de estimulación del nervio vago te van a ayudar a manejar mejor las emociones intensas. Estos ejercicios te dan una manera para recuperar la calma en situaciones que te retan emocionalmente hablando. El quinto contexto, problemas de digestión. Sí, mira, es que el nervio vago influye significativamente en la función gastrointestinal. Si tienes algún problema digestivo y relacionado con el estrés, como por ejemplo el síndrome del intestino irritable, estos ejercicios te permitirán hacer más fácil eso de encontrar alivio. El sexto contexto y último que te contaré hoy, recuperación post ejercicio. Si eres un atleta o te ejercitas de manera activa, estimular el nervio vago te ayuda a promover la recuperación desde entrenamientos intensos y va a ayudarte a reducir la frecuencia cardíaca, al calmar tu cuerpo y lograr una recuperación mucho más rápida. Increíble, ¿no? Seis contextos en los que estimular el nervio vago te traerá múltiples beneficios. Ahora sí, vamos con los ejercicios. El primero, quiero que realices este ejercicio conmigo a medida que voy dándote las indicaciones. Empieza por encontrar un lugar cómodo y tranquilo donde puedas sentarte y que no vayas a ser interrumpido. Te explico primero. Con tus brazos, en esta posición, realizaremos una inhalación profunda por la nariz, así, asegurándote de que tu abdomen se expanda y tu pecho se mueva un poco. Si viste el movimiento, listo. En esa posición, haremos una inhalación en cuatro tiempos, así, uno, dos, tres, cuatro. Luego pasaremos una exhalación prolongada de ocho tiempos con un sonido y vibración, para lo que utilizaremos el A. Entonces, en ocho tiempos estaremos haciendo... Mientras haces eso, le prestarás atención a cómo vibra tu garganta y resuena con tu abrazo. Con cada repetición vas a apretar suavemente tus brazos contra tu cuerpo, intensificando ese abrazo. ¿Ok? Hagámoslo. Entonces, cruza los brazos en posición de autoabrazo, colocando cada mano sobre el hombro opuesto. Muy bien, cierra los ojos y siente el contacto de tus manos con tus hombros, apreciando el calor y el soporte que te ofreces. Quédate allí sintiéndolo. Ahora, inhala. Uno, dos, tres, cuatro, sostén y vamos a exhalar. Ah. Intensifica el abrazo. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Ah. Muy bien. Intensifica el abrazo. Inhala. Uno, dos, tres. ¿Ves? Y exhala sintiendo vibrar tu garganta. Ah. Muy bien. Intensifica. Puede ser en presión, en sentirlo más, en conectar más con ese abrazo. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Sostén y exhala con ah. Ah. Muy bien. Va sintiendo más calma, más tranquilidad. Vamos a sentir más ese abrazo, ese cobijo. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Ah. Tu cuerpo se siente diferente cuando estimulas el nervio bajo. Otra vez. Siente tu abrazo. Siente ese lugar seguro que creas para ti, lleno de comprensión, de amabilidad para ti. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala. Ah. Ah. Siente cómo esa vibración llega a tus brazos. Ahora te sientes más relajado, más ligero. En calma. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Y lleva todo el aire afuera. Y lleva afuera también las preocupaciones y la tensión. Exhala. Ah. Muy bien. Ahora vamos a la última repetición. Brazos abrazándote, soporte, contención. Esa contención que necesitas. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y ahora sostienes y... Ah. Muy bien. Permítete quedarte ahí. Permítete que tu respiración vuelva a esa marcha natural. Conecta con las sensaciones de tu cuerpo y quédate ahí. Disfrutando de ese apoyo que te das a ti mismo. A ti misma con ese abrazo. Muy bien. ¿Cómo te sentiste con este ejercicio? Cuéntame en comentarios. Vamos para el segundo ejercicio. Pero antes de pasar al segundo ejercicio, quédate hasta el final. Es muy importante porque te da explicaciones sobre las cosas más usuales que reportan las personas con este tipo de ejercicio. Las preguntas que me hacen mis pacientes cuando les dejo como parte de la terapia hacer alguno de estos ejercicios. Te daré recomendaciones bien importantes. Entonces, vayamos al siguiente ejercicio. También recuerda estar en un espacio que se preste para esto. Que no vayas a ser interrumpido. Y coloca tus manos de esta manera sobre tu cara. De esta manera. Dos dedos. Este dedo y este dedo. Tocándote la parte de atrás de las orejas. Esta parte aquí. Muy bien. Mira. Así se verían mis manos sin mi cara. Esta posición. Ahora con las manos en el rostro. Vamos a ajustar tu posición sin tensionar. Presiona muy levemente tus manos. Muy levemente. En tu rostro debes de estar sintiendo una presión leve. Muy leve. Relajante. Y vamos a hacer un movimiento circular. Que va hacia afuera. Se expande desde tus muñecas. Por tu mano. Hasta lograr mover la parte superior del pómulo. Con tu dedo pequeño. Tus dedos índices están justo detrás de tu oreja. También moviéndolos de forma circular. Hacia adelante. Recuerda de forma suave y relajante. Asegúrate que tu mandíbula no esté tensa. Déjala caer un poco. Muy bien. Disfruta del movimiento de la relajación rítmica que te va dando. Mira. Este sería el movimiento. Concéntrate en la distensión que va logrando tus músculos de la cara. En la relajación que va adquiriendo tu mandíbula. Tu cuello. Muy bien. Siente el movimiento. Siente la relajación. Para concentrarte en lo que sientes. Te propongo que cierres los ojos. Y conectes con la sensación. Ahora vas a pasar a hacer los círculos hacia atrás. Tus manos estarán en esta posición. Ya el círculo no va hacia adelante. Va a ir hacia ti. De esta manera. Sin mi cara se estaría viendo de esta manera. Entonces, coloca dedo atrás de la oreja. Dedos pequeños tocando tus púmulos. Muy bien. Ajusta tus manos a una posición cómoda. Muy bien. Círculos hacia ti. Cada vez te sientes más en calma. Muy bien. Disfruta el movimiento. La sensación de tus manos sobre tu rostro. Y lleva tu atención al movimiento. A la relajación. Cierra tus ojos. Y siente el movimiento. Ese movimiento suave. Relajante. Muy bien. Permítete quedar ahí. Sintiendo. Fíjate. La presión es muy suave. No me ves así. Muy suave. No tiene por qué dolerte nada. Si el movimiento se torna cansado para tus brazos. Puedes deshacer esa posición. Círculos hacia atrás. Círculos adelante. Y retomar. Dedo atrás. Muy bien. Círculos hacia atrás. Círculos hacia atrás. Círculos hacia atrás. Vas a retomar los círculos hacia afuera. Lentamente, quiero que inhales por la nariz 1, 2, 3, 4 Asegúrate de que tu abdomen se eleve más que tu pecho Retén la respiración Y ahora exhala por la boca Con un sonido suave de Muy bien, otra vez Inhala lentamente por la nariz 1, 2, 3, 4 Tu abdomen se eleva más que tu pecho Y ahora suavemente exhalas por la boca Con un sonido suave, así Tu mente se siente más en calma Tu rostro menos tenso Y conectas con esa sensación de calma Ahora vas a retomar los círculos hacia adentro, hacia ti Muy bien Inhala lentamente por la nariz 1, 2, 3, 4 Asegúrate de que tu abdomen se eleve más que tu pecho Retiene la respiración Y ahora exhalas Y ahora exhalas Muy bien, otra vez Inhala lentamente por la nariz 1, 2, 3, 4 Retén la respiración Y ahora exhala por la boca Te sientes más en calma Tu respiración se ha hecho más profunda Muy bien Listo, baja los brazos Mueve tus hombros Hacia atrás Hacia adelante Pequeños círculos hacia atrás Pequeños círculos hacia adelante Muy bien ¿Cómo te sentiste durante este ejercicio? Te quiero leer en comentarios De verdad que sí Ahora Sí Vamos con el tiempo para esa información general Esas recomendaciones que son muy importantes Así tú y yo Nos vamos a asegurar De que lo hagas correctamente Y se den los resultados Que esperamos Entonces Puedes haber empezado a llorar Sí Tener ganas de llorar Sí Suspirar Bostezar Sentirte con la cara caliente Las manos frías Un poco mareado Una sensación como De vulnerabilidad De tristeza Todo Todo esto Son indicios De que muy posiblemente Está entrando a trabajar Tu sistema parasintapático Gestionando emociones Tensiones físicas Si sientes que necesitas descansar Tomarte una siesta Luego del ejercicio Está perfectamente bien Yo acá estoy sintiendo que necesito Respirar profundamente Y me lo permito hacer Entonces ¿Cómo manejar esas reacciones? Lo primero y lo más importante Es aceptar y observar Reconoce que esas reacciones Son temporales Y a menudo Son parte del proceso de sanación Indica que tu cuerpo Y tu mente Están retomando El equilibrio No necesitas asustarte Por tanto Observar esas reacciones Sin juzgarlas Te ayudará A integrar Todo esto A tu experiencia Lo segundo Ajusta tu práctica Si experimentas Si experimentas mareo Hormigueo Modifica la profundidad La velocidad De la respiración Asegúrate de estar respirando De manera cómoda Y natural Aunque pues estemos siguiendo Los conteos ¿Listo? Y tercero Busca apoyo De un profesional De la salud mental Si es necesario Si las reacciones Emocionales Que tuviste Son abrumadoras Persistentes Es importante Que busques ayuda Para que obtengas La guía necesaria Las herramientas Para manejar Y entender Esas emociones Tengo recientemente Una paciente Que me dice Que con esos ejercicios De abrazarse Vuelve a un episodio Traumático De su niñez Y ha sido la oportunidad Para que en terapia Lo trabajemos Otra pregunta Que me hacen mucho Maggie ¿Cuántas veces Debo hacer este ejercicio? Quítale el debo hacer Te invito Que lo hagas Al levantarte Antes de almorzar Antes de acostarte Es importante Que no lo concibas No lo concibas Como una obligación Sino un momento De conexión contigo De cuidado personal De consentirte De estar ahí Para ti Entonces Quítale Quítale La obligatoriedad Ahora Si presentas Algún diagnóstico Sea salud mental O física Te recomiendo Que se lo pregunte Es el profesional Que lleva Tu caso Aunque no existen Como tal Contraindicaciones Directas Será mucho mejor Que este ejercicio Sea incluido Y ajustado Por el profesional Tratante Por ejemplo Si en tu caso Tienes pensamientos Intrusivos Este no es El mejor ejercicio A menos A menos que Ya hayan sido Tratados Esos pensamientos Intrusivos Necesitas guía Para realizar Este ejercicio En ese tipo De casos Y con las recomendaciones Y acompañamiento Necesario Es que te va a ayudar Otra cosa Otra cosa Que me preguntan Mucho Mis pacientes Cuando les enseño Este ejercicio Es que Si tienen Sí o sí Que hacer Los sonidos Ese A Del primero Y el Sh Del segundo Para responderte Te digo Por qué sería Mejor hacerlo Estos sonidos Afectan la fisiología De tu cuerpo Particularmente En áreas Vinculadas Al nervio vago Por un lado Activan Los músculos De la garganta Y la laringe Entonces Al utilizar Esos músculos Haciendo estos sonidos Se envían Señales Al cerebro De que activen El nervio vago Aumentando La actividad Parasimpática Que es la que Induce la relajación Por otro lado Al producir Estos sonidos Eso se implica En una exhalación Controlada Lo que activa El diafragma Y mejora La oxigenación Estimulando Aún más El nervio vago De igual manera Logran otra cosa Reducir La frecuencia Cardíaca Y por ejemplo El sonido Sh En particular Puede ayudar A disminuir La frecuencia Cardíaca Promoviendo Un estado Más calmado Y relajado Otra cosa Estos sonidos Tienen un efecto Que se llama Psicoacústico Ayuda a tranquilizar Tu cuerpo Tu mente Y por último Realizar estos sonidos Resonantes Mejora la capacidad Del nervio vago Para regular Las respuestas Del sistema nervioso Mejorando La modulación Del tono vagal Se le llama así Y de esta manera Beneficia La regulación emocional Y tu salud En general Entonces te digo Escoge Hacerlos Dan puntos Positivos Adicionales A los efectos Calmantes Y tranquilizadores Del ejercicio Si tu situación No sé Estás en plena Oficina No tienes La suficiente Privacidad Omítelos Pero tenlos Muy presentes Para integrarlos Cuando sí Puedas Sabes Otra cosa Que me preguntan Es Magui ¿Cuándo sentiré Los cambios Que dices Que se sienten Con este ejercicio? Pues te digo Que estos ejercicios Son de los que yo llamo Agradecidos Es que tú Los haces Y normalmente Ya sientes el cambio Te permite sentirte Más en calma Con menos tensión Y en un estado De relajación Con solo una vez Pero también Debo decirte Que esto dependerá De muchos factores Por ejemplo Si lo estás haciendo Justo en medio De una situación Muy muy estresante Pues tu sistema nervioso Sentirá Esa relajación Pero lo más seguro Es que tú No lo reportes Porque tú Estás quizás Enfocado En encontrar Una calma Total Ya Una solución Mágica A lo que te esté pasando Si por ejemplo Presentas Estrés crónico Un trastorno De ansiedad De depresión Este será Un ejercicio Complementario Tenlo muy claro Complementa Todo lo que se requiera Hacer En terapia Desde esos ejercicios De regulación emocional Manejo De la parte cognitiva De la parte Connoctual Etcétera Eso sí Cuando incorporas tú Regularmente la estimulación Del nervio vago En tu rutina Puedes esperar Diferentes Tipos De cambios Y de reacciones En el cuerpo Y la mente Positivos Estos Van a manifestarse De inmediato En el corto plazo Y a largo plazo Estos cambios Son reflejo De la influencia Que tiene el nervio vago En el sistema nervioso Parasimpático Y él ayuda A regular Varias funciones Corporales Y promueve La calma Y la recuperación La sanación Que maneja De por sí Nuestro cuerpo Desde su biología Y fisiología Entonces Al estimular El nervio vago Estás invirtiendo En tu bienestar A todos los niveles La clave Para ver Estos beneficios Es tu consistencia Tu paciencia Ya que los cambios Profundos Y duraderos Van a requerir Tiempo Práctica Regular Y quizás En tu caso Complementado Con la terapia O el medicamento O ambos Mira Si este video Te gustó Dale un like Suscríbete Y activa Las notificaciones Para más contenidos Que te ayudarán A cuidar De tu salud mental Tienes ya Otros videos De este tipo Similares Más largos Más complejos En mi canal Entonces Revísalos Recuerda Que de esta Salimos juntos Un abrazo